Para volver un poco a retomándonos un poco al contexto de todo lo que está ocurriendo, el sábado justamente el ministro de gobierno Arturo Félix, de unas declaraciones que la verdad nos dejan mucho que pensar, vamos igual con la cita de la hora del ministro de gobierno, él mencionaba y aseguraba que como iban las cosas y como iba la gestión del gobierno, es probable que ganen la reelección en sólo una primera vuelta electoral. Es lo que él decía y como ya es el discurso del gobierno igual lo mencionaba, la posibilidad de ganar en una vuelta está latente, por primera vez en la historia el correísmo arranca abajo, ya nos acostumbramos a este discurso de oposición, de odio hacia otras contiendas políticas justamente para asegurar el triunfo y ser parte del discurso de campaña que utilizan los diferentes candidatos para ganar. Pero llama mucho la atención estas declaraciones porque asegura un triunfo en primera vuelta electoral cuando el gobierno pierde su credibilidad con el paso del tiempo y con la gestión que está realizando. Otra de las cosas que también decía durante esta entrevista de la hora es que este gobierno es un gobierno con los pantalones bien puestos, pero sin embargo reconoció la toma de decisiones antipopulares, sin embargo recalcó que esto sería en beneficio del país y que todo lo que ellos han tomado, las medidas urgentes que han tomado para el país han permitido fortalecer la dolarización. También mencionaba el entrevistador que le hacía las diferentes preguntas, él decía que el gobierno inició con una aceptación del 81.4%, actualmente ya está en el 45% de aceptación popular, con las medidas que acabo de tomar no sabemos si sigue en el mismo porcentaje, pero con esta pérdida de aproximadamente 36 puntos, el ministro también aseguraba que ya en campaña iban a recuperar esos números. Recordemos también las promesas de campaña que hizo el presidente Daniel Novoa y las cosas que no se han cumplido hasta ahora. Vamos con el... exactamente, gracias Jaimito. Ese es un cuadro que hizo el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, un cuadro muy importante porque todos esos numerales evidencian todo lo que no se ha cumplido durante el gobierno de Daniel Novoa, todas las promesas que realizó el gobierno. Uno de ellos era resolver los apagones, que ya sabíamos que la situación era crítica, durante el gobierno del expresidente Guillermo Lazo, donde también se resolvió los racionamientos de energía y evidentemente esta fue la promesa de campaña no sólo de Daniel Novoa, sino de diferentes candidatos a la presidencia. Sin embargo, finalmente el que triunfó en la contienda electoral, quien triunfó en las urnas, fue Daniel Novoa, quien prometió resolver los apagones. Sin embargo, ahora tenemos cortes de hasta 11 horas y adicional, el gobierno ha cumplido la promesa de avisar con anticipación los racionamientos de energía. En un inicio mencionaban que se los iba a comunicar cada jueves para la próxima semana, luego que cada viernes para la próxima semana. Pero, ¿qué pasó el día de ayer? El día de ayer, aproximadamente unas seis horas antes de los racionamientos de energía, recién se publicaron los diferentes horarios en las diferentes provincias, lo cual afecta también a diferentes personas, a diferentes trabajadores, porque todos tenemos que organizar nuestra rutina también en torno a los cortes de luz. Pero esta es otra de las promesas que no se ha cumplido por parte del Ministerio de Energía. No se anunció cuáles iban a ser los cortes de energía previamente. Y adicional, lo que les mencionaba en un inicio, los horarios no se ajustan igual a las necesidades de los ecuatorianos, a las necesidades de los trabajadores, que deben salir desde muy temprano a trabajar, pero en muchas ocasiones no hay ni luz en los diferentes sectores. Y es muy preocupante salir en una zona, en zonas peligrosas, en lugares donde no hay energía con toda la ola de inseguridad que atraviesa el país. Esa es una de las promesas que no se cumplió. Otra también era la reducción del desempleo. Hasta enero del 2024, la cifra de la tasa de desempleo estaba en el 3.4%. En agosto del 2024 subió 4%, es decir, un 0.6% más, y un 0.5% más comparado con agosto del 2023. Los datos, como dicen por ahí, dato mata relato. No hemos visto tampoco un gran cambio en la reducción del desempleo. Y también quedó en el aire también lo del impulso del empleo joven. Se supone que igual iba a haber también un incremento también del empleo joven. Si bien el Ministerio de Trabajo mencionaba que sí existió un incremento, esto no se evidencia claramente en las cifras de desempleo y de empleo que también tiene el INEC. Otro también, otro de las promesas de Daniel Novoa también era aumentar la producción petrolera al 20% en un corto plazo. Actualmente estamos viviendo la peor crisis petrolera en los últimos 50 años. Solo por mencionarles que hace 10 años el ingreso del petróleo al Ecuador era de 3.300 millones de dólares. Actualmente en el 2024, para finalizar el 2024, la proyección es de 1.300 millones de dólares. Tomando en cuenta que también entre enero y julio la producción solo subió el 2%. No vimos también el 20% que prometió el gobierno subir la producción petrolera en un corto plazo. Aquí es comprensible que exista una crisis petrolera, que sabemos que los recursos naturales del Ecuador ya no son los mismos que hace 10 años. Pero si un gobierno, si una administración promete algo, debe ser por algo precisamente, porque tiene la base para sustentar sus promesas. No solamente hacer promesas al viento que al final no se cumplan. El principal factor que debían tomar en cuenta justamente era esto de la crisis petrolera, que no se está cumpliendo. Y a su vez quieren implementar medidas de privatización que evidentemente afectarían bastante al país, como la privatización del campo petrolero Sacha. Una de las razones por las que actualmente está perseguido un dirigente sindical. Hablamos de David Almeida, quien es secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores Petroleros. Él justamente denunciaba esta privatización, lo cual afectaría a diferentes trabajadores, lo cual afectaría directamente a la empresa, con la excusa de producir más barriles de petróleo. Pero él negaba todo esto. Él decía que todo era un boicot, un auto boicot del gobierno para poder beneficiarse a ellos mismos. Y ahora, después de estas declaraciones que ha dado diferentes medios, el detonante fue las declaraciones en Radio Pichincha. Pero le levantaron igual un expediente administrativo para que pueda ser desvinculado con visto bueno aparentemente. Pero ahorita están apelando a esta decisión de Petroecuador. Así que también hay que esperar para ver si se hace justicia igual con las personas que denuncian lo que evidentemente no está haciendo bien el gobierno. También otra de las promesas que no se cumplió y fue algo evidente, en su momento en campaña electoral, en un conversatorio en la UID, el presidente Daniel Novoa dijo claramente que no iba a subir el IVA, pero nos mintió descaradamente. Evidentemente, uno de los proyectos económicos urgentes que mandó a la Asamblea precisamente fue subir el IVA del 12 al 15% para mejorar la estabilidad económica del país. La medida finalmente se aprobó en la Asamblea Nacional debido al silencio de todos los legisladores que no llegaron a un acuerdo. Y ahora tenemos el 15% de IVA en diferentes insumos, lo cual también perjudica a la economía ecuatoriana. Y no hemos visto también resultados de la recaudación de este ahorro que se supone que irían al gasto social. Otro también de los temas que mencionaba también el CELAC era el trabajo por horas, que es una regresión de derechos, decía el presidente Daniel Novoa, precisamente durante su campaña electoral en una entrevista con la hora. Pero de igual manera, dato mata relato, este tema del trabajo por horas también fue un impulso del Ministerio de Trabajo para mejorar también las condiciones laborales de los ecuatorianos. También esta pregunta de trabajar por horas pasó a la consulta popular. Evidentemente tuvo una negativa por parte de la ciudadanía, pero también dejó un precedente de otra de las mentiras del presidente Daniel Novoa, que menciona una cosa en un discurso en campaña electoral y hace otra cosa completamente diferente durante la gestión. Es por eso que recordemos las palabras del ministro de gobierno Arturo Félix que decía que en campaña electoral les iban a subir los números de aceptación. Y es evidente que iban a subir los números de aceptación en campaña electoral porque la campaña electoral está llena de promesas a los ecuatorianos. En campaña electoral nos ofrecen el oro, el moro, nos bajan la luna y las estrellas. Pero al final en la gestión es donde verdaderamente se ve a un presidente y ustedes juzgarán también qué pasó en 10 meses de gestión, qué está pasando en los 10 meses de gestión del presidente Daniel Novoa. ¿Ha cumplido o no ha cumplido con lo que nos ha prometido? Ahorita les estoy dando una lista larguísima de lo que no se ha cumplido en el gobierno y qué promesas se ha hecho y qué promesas no se han cumplido. También mencionaba que iba a aumentar las multas y las penas de prisión para evasores y también para las personas que hacen el uso de paraísos fiscales. Sin embargo, en la primera ley económica urgente que mandó para impulsar el empleo joven, esta ley fue muy cuestionada por el exdirector del SRI, Francisco Briones, quien al contrario manifestó que la primera ley urgente que mandó el presidente Daniel Novoa a la Asamblea significaba un retroceso a la lucha contra la evasión transnacional, pues la ley elimina algunos artículos referentes a la transparencia de la residencia fiscal de las personas naturales. Otro tema que también contradice a lo que prometió el presidente Daniel Novoa en campaña. Sumando a esto, tomando en cuenta que Corporación Novoa también es uno del... quien literalmente lo encabeza, está en el ranking de las 25 empresas que adeuda al SRI. En realidad es una millonada lo que adeuda a la Corporación Novoa y que tampoco se ve la intención de que vayan a pagar toda esa fortuna al SRI. Así que, una vez más, dato mata relato. También ustedes recordarán que en su momento el presidente Daniel Novoa mencionaba que iba a realizar, iba a construir unas cárceles en Ultramar, en Altamar, perdón, en Altamar, pero otra de las cosas que tampoco se ha cumplido, mencionaba que ese era uno de los aspectos que podía resolver la inseguridad que vive el país, que hayan cárceles en Altamar con la mayor seguridad posible, con todo el contingente policial, militar y los agentes penitenciarios del SNAI, pero esa promesa se quedó en el aire. De igual manera, también prometió la construcción de dos megacárceles de alta seguridad, de lo cual solo pudo cumplir la construcción de una, que ya está a la obra en Santa Elena. Recientemente el presidente Daniel Novoa publicaba en sus historias cómo avanzaba la construcción. Justamente en este contexto de inseguridad, lo que pasó en El Oro, lo que pasó con el policía asesinado. Después de esto, el presidente subió inmediatamente cómo iba la construcción de la megacárcel en Santa Elena. También se tenía previsto que hay una construcción en la Amazonía, en Pastaza, si no estoy mal, pero eso nunca llegó a consolidarse porque el argumento es que no existían los recursos suficientes para construir la otra megacárcel que prometió. Tenemos aquí una promesa a medias y finalmente también lo que nos compete el día de hoy y lo que está ocurriendo en el país que es muy lamentable, es la promesa del Plan Fénix. Plan Fénix que hasta el momento no sabemos cuál es la hoja de ruta, de qué trata. Sabemos que una parte del Plan Fénix era también la construcción de estas megacárceles que les mencionaba y también que la policía y los militares salgan a patrullar a las calles para que exista mayor seguridad. Sin embargo, los detalles del Plan Fénix son confidenciales. Hasta el momento no se sabe desde cuándo se ejecutó el Plan Fénix. Al parecer ya está en marcha, pero no hemos visto grandes resultados. ¿Y por qué les digo que no hemos visto grandes resultados? Lamentablemente este fin de semana en El Oro, si podemos ir con el video de lo que pasó en El Oro, hubo una explosión de bomba en el barrio de Leblanca García, en El Oro, donde hubo dos fallecidos y más de cinco heridos. Vamos con el video, por favor. ...por el personal de criminalística y ustedes pueden observar aquí la magnitud de la destrucción del atentado terrorista. Dos personas fallecidas, dos personas fallecidas y siete son las heridas, además de ocho viviendas destruidas, completamente destruidas. Esto ustedes pueden observar, pueden observar en estos momentos, ustedes pueden observar en estos momentos cómo quedaron las viviendas. Ahí pueden observar ustedes, esta es la magnitud del suceso. Vamos a tratar de conversar, vemos que se llevan a una persona detenida, vemos que se llevan a una persona detenida para investigaciones, una persona detenida. Vamos a comenzar con el coronel Rocha. Coronel. Siete de la mañana con veinticinco minutos, justamente esto fue lo que ocurrió este fin de semana en El Oro. Y ustedes se preguntarán, viendo esta imagen así, a simple vista, incluso creeríamos que es la, lo decían también en redes sociales, no es la guerra de Gaza, este es el nuevo Ecuador. Y esto es lo que pasó el día de ayer, donde se perdieron dos vidas humanas y contando, porque aún no existe una actualización de cuántas personas fallecieron en este atentado de bomba, había más de siete heridos. Ese es el resultado del Plan Fénix. Y no solo lo digo yo, también lo dicen los datos. Recordarán que recientemente el presidente Daniel Novoa emitió un sexto estado de excepción a nivel general y el cuarto focalizado. Y entre las provincias estaban, estaban diferentes provincias, pero también estaba el cantón de Quito. Y una de las justificaciones que impulsaron a este nuevo estado de excepción para que evidentemente no tenga otra oposición por parte de la Corte Constitucional, mencionaban que, bueno, más bien admitía que la situación de violencia ya se les estaba saliendo de las manos. Por ejemplo, se mencionaba que había un aumento de detenciones de menores de 2 y 14 años y el 27% de estas detenciones eran guayas. También se mencionaba que desde enero del 2024 se registraron 500 homicidios intencionales. 363 de estos asesinatos fueron asesinatos dobles. 96 fueron asesinatos triples y así en secuencia hasta eventos de 10 víctimas en un solo ataque y 109 víctimas colaterales, personas inocentes que no tenían nada que ver en estos asesinatos y en estos ataques armados por culpa de la violencia en el país. También se mencionaba que, recordemos en el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, también se cuestionaba la contradicción de datos que daba la ministra del Interior, también se cuestionaba la contradicción entre las cifras del INEG y también las cifras que daba Fiscalía. Así que tampoco tenemos una certeza de cuáles mismos son los datos de muertes violentas en el país. También, bueno, pues, comentarles que estos datos que yo les acabo de mencionar estaban en el informe de justificación de estado de excepción. También se mencionaba que ya no puede existir el mismo control en el tráfico de drogas, pues las bandas delictivas van formando nuevas alianzas y nuevas estrategias para pasar la droga de un país a otro. Eso lo reconocía el mismo gobierno en su informe. Entonces, no solamente es una evidencia y un comentario en redes sociales de cómo actualmente está la ola y de inseguridad en el país, también es un dato que refleja el mismo gobierno y, de hecho, es un insumo que también se presentó en el juicio político que actualmente está pasando la ministra del Interior, Mónica Palencia, porque en ese insumo se reconoce que no existe una gestión clara de qué está pasando con el Plan Fénix, que actualmente está inexistente en el país, no sabemos de qué se trata y, una vez más, como lo digo ya por quinta vez, dato mata relato, amigos. Y también en YouTube nos comentaban, igual que se mencionaba que la deuda de Daniel Novoa ya se había eliminado del SRI, pues justamente para realizar el comentario del día de ayer, el del día de hoy, revisé la plataforma digital del SRI y la deuda de la Corporación Novoa se mantiene en el portal web. De hecho, sigue constando como el primer deudor del Estado, bueno, del SRI, con una deuda de aproximadamente, bueno, de más de 92 millones de dólares. Es lo que les puedo comentar respecto a la actualización de la deuda de la familia del presidente Daniel Novoa. Bueno, amigos, comentarles que ya está aquí nuestro entrevistado, así que vamos a ir a una pequeña pausa, pero igual dejamos, vamos a completar luego el análisis porque hay muchas cosas más que decirles aquí. Es lo que está pasando con el sector empresarial y la medida realmente cuestionable por parte del presidente Daniel Novoa, quitarles del 50% de la energía. En un inicio estaba el 100%, ahora el 50%, sin un previo aviso. Veamos, por favor, el comunicado de la Cámara de Comercio de Quito, realmente cómo les afecta esto. Tomemos en cuenta que para llegar a la presidencia, el principal respaldo que tuvo Daniel Novoa justamente fue del sector empresarial, pero ahora realmente está siendo cuestionado por las acciones que está tomando. Dice la Cámara de Comercio Quito expresa su profunda preocupación ante la decisión del COE nacional de desconectar el sector industrial de 8 a.m. a 6 p.m. durante los próximos 15 días para proteger el parque energético y el embalse de Masar en estado crítico. Entendemos la gravedad de la crisis energética y la necesidad de tomar medidas urgentes. Sin embargo, estas acciones no deben ser implementadas sin considerar el impacto devastador en la producción, el empleo y la economía. Vamos también, por favor, con el tuit de María Paz Gervis, que es presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, quien manifestaba también su preocupación. Ella decía, la grave crisis energética es el resultado de un modelo estatista. La realidad es que el país no tiene electricidad. Sin embargo, pretender que la crisis se soluciona con racionar al 100% la energía del sector industrial de 8 a.m. a 6 de la tarde por los próximos días, por los próximos 15 días, atenta contra el empleo, contra los ciudadanos. El sector industrial es el motor de la economía y si lo apagan, van a generar una crisis económica y social. La factura va a ser mayor en el mediano plazo. Es lo que mencionaba la presidenta de la Cámara de Industrias de Producción. Y finalmente, vamos también con el comunicado de Continental. También es preocupante, Continental es una de las mayores empresas del país, la mayor productora en el austro y que genera bastantes empleos. Y mencionaba igual el fin de semana este comunicado que realmente deja muy preocupada a la ciudadanía. También dice comunicamos a todo el personal que debido a una decisión imprevista del SENACE de desconectar y dejar sin energía eléctrica al sector industrial en horarios de 8 a 6 p.m. los próximos días, lo cual nos ha tomado por sorpresa este día, 5 de octubre, desde la 1 de la tarde cuando tuvimos el primer corte de energía sin aviso confirmado, ocasionando la paralización de la planta y las consiguientes pérdidas que esta interrupción genera. Hemos tomado una primera acción que es suspender las actividades laborales en el proceso de producción, tanto el sábado 5 de octubre como 6 de octubre y el lunes 7 de octubre del presente año, en todos los turnos. Esta parada obedece a un evento de fuerza mayor ya que no es viable prender y apagar las máquinas continuamente. es lo que mencionaba Continenta, lo que deja muy preocupado porque veamos que lejos de todo, de todo lo que está pasando igual con las élites del sector industrial que son las principales personas que apoyaron al presidente Daniel Novoa, detrás de cada empresa existe un grupo de trabajadores, existen familias que necesitan comer y ustedes creen a quién les va a afectar principalmente las pérdidas que generan estas empresas, no directamente a los empresarios quienes ya consolidan una gran fortuna, sino a los trabajadores que están en esas plantas energéticas porque menos días de producción, menos días de trabajo implica también menos salario y eso afecta consecuentemente la economía de cada familia ecuatoriana, de cada familia igual que está padeciendo por la crisis energética del país. Algo que me llamaba mucho la atención que mencionaba el ministro de gobierno Arturo Félix es que la ciudadanía, cuestionaba la ciudadanía que pretende que ellos iban a solucionar en 10 meses lo que tendría que hacer un gobierno en 8 años. Sin embargo, cabe recalcar que una acción, una acción que se toma en segundos, en minutos, puede igualmente perjudicar completamente la economía de la ciudadanía. No se necesitan años de gobierno para perjudicar con las acciones a la ciudadanía. No se necesitan años de gobierno para realizar acciones emergentes a corto plazo que puedan de alguna manera solventar la crisis energética. Estamos viendo cómo el gobierno se está quedando sin respaldo, principalmente del sector empresarial que era uno de los sectores que ayudaba y también apoyaba principalmente la gestión de Daniel Novoa. Y lo que también llama bastante la atención es que no fue comunicado este corte de energía con previo aviso. No se sentaron con los diversos empresarios, con la Cámara de Comercio de Quito, también con los diferentes productores a hablar sobre estos racionamientos. Fueron decisiones imprevistas que no fueron anticipadas, lo cual también deja mucho que hablar sobre la gestión del gobierno. Además de la seguridad y de la crisis energética, otro tema que también está perjudicando notablemente a la población ecuatoriana es el tema de la salud. Ya lo mencionábamos en entrevista con Andrés Ovando, hay unas reformas del IES que realmente perjudicarían bastante a la ciudadanía que es el tema de calcular nuevamente la pensión jubilar y implementar nuevos requisitos que perjudicarían notablemente a los jubilados en el tema de los aportes al IES. Estas reformas se supone que iban a pasar este periodo a la Asamblea Nacional, sin embargo, hubo un veto que deja que estas reformas pase al siguiente periodo de la Asamblea Nacional y así es como de las diferentes administraciones se irán pasando la pelotita de las reformas al IES hasta que finalmente exploten una gestión porque nadie quiere hacerse cargo de lo que está pasando en el IES, ya no tienen dinero para pagar a los jubilados, ya no tienen dinero para pagar a las dializadoras, ni el gobierno ni el IES se hacen cargo de esta deuda. Por ejemplo, tenemos, tomemos en cuenta que recientemente una de las representantes de las clínicas dializadoras mencionaba que el gobierno adeuda 260 millones a los pacientes, a las clínicas dializadoras y es muy preocupante que de una cifra que en promedio mensual en los dos últimos meses de 500, de 50 a 500 pacientes murieron porque no se les pudo dar continuidad a sus tratamientos. Ya estamos viendo las principales consecuencias de no tener acciones inmediatas ante lo que está pasando, personas que tienen enfermedades graves, diálisis que no se pueden cumplir ya están pagando las consecuencias. En estos dos últimos meses han existido mil pacientes que han muerto por no recibir un tratamiento inmediato en las clínicas dializadoras. ¿Todo por qué? Por la deuda que tiene el gobierno y por la deuda que tiene el IES que no se está solventando. Esto, todo esto en conjunto que hemos detallado, la seguridad, la crisis energética, la situación en salud, todo eso es lo que conjuga los 10 meses de gestión del actual gobierno de Daniel Novoa. Y aún así les dejo sobre la mesa este cuestionamiento. ¿Es posible que el presidente Daniel Novoa gane en primera vuelta electoral con lo que ha hecho en 10 meses de gestión? Es lo que les dejo igual en colación sobre todo lo que hemos tratado el día de hoy y también siempre darles una invitación a que votemos con conciencia política, que analicemos las propuestas de gobierno y que para eso también están las diferentes plataformas digitales y los medios de comunicación que verifican la información que emiten cada candidato en campaña electoral, si son viables o no son viables cumplir, porque hemos visto a un gobierno que nos prometió de todo en campaña electoral, pero no nos ha podido cumplir la mayoría de las cosas que nos ha prometido.